La sociedad del dinero, jajaja, Brian, el patrón. La baby no amarra fuego, lleva mirándome toda la noche y yo que soy un mujeriego no aguanto más, más, más. Ay mami, si te mueves en la cama como en la disco enamoras se ve que tú eres una abusadora yo te quiero en una habitación y es ahora ahora, ahora, ay mami si te mueves en la casa el borracho ahora lo hago conmigo, con compadre que es eso que no lo hago con un tonto papá haz lo que usted quiera papá, muevesme de ahí haz lo que usted quiera papá, muevesme de ahí me lo hago conmigo, que es eso que yo me llamo y Aparecen más bajas y nos van a poner más 4 ¿Cómo? ¿Cuál es la vuelta que nos hicimos? Vamos a pensar, a ver qué hacemos ¿Cuál es la vuelta que nos hicimos? ¿Ah? ¿Cuál es la vuelta que nos hicimos?